¿Sabes qué diferencia hay entre un fusil de asalto, una carabina y un subfusil? Aunque es algo muy básico, es asombroso la cantidad de gente a la que le gustan las armas y que no maneja estos términos con precisión. A grandes rasgos, una carabina no es más que un fusil de asalto, pero con un cañón más corto y manejable, pero con una menor potencia de fuego debido a esa reducción de cañón. Por ejemplo, el AK-74 es el fusil de asalto, mientras que la carabina sería el AKS-74U, U significa en ruso acortado. En Estados Unidos, el fusil de asalto por excelencia sería el M16A5 y la carabina el M4A1. Por su parte, en España, la carabina sería el G36C frente al G36 normal. El fusil de asalto se utiliza en ambientes de guerra para combates a media distancia, por encima de los 100-200 metros, mientras que las carabinas son más indicadas para trincheras, combates urbanos y sobre todo para muchas operaciones especiales. Por otro lado, el subfusil no es más que, entre muchas comillas, una pistola que se le ha dotado de mayor potencia de fuego y precisión. Son más pequeños que las carabinas y su uso está indicado para labores policiales o combate a interior de edificios.